¡Usted es un marido, pues se vaya con mi tía, pasará sin la solidad! ¡Oye, pero vean! ¡No soy el turbo, no soy el radio! ¡No soy el cacha, la muchacha dice que no soy el tablado! ¡No soy el turbo, no soy el cacha, la muchacha dice que no soy el tablado! ¡Pasa derechosa, la muchacha del cacer! ¡No soy el marido, la comida de sabor! Esa es la patita para el lechino, la piel a cinturita y el suavecito, la ritmo sin colgar, nuestro ciclito y lo que está rica, es el de tu bronzita, lo que da mi vida, la patita, la de la luna chica, me lo vas a cantar, y me da, el de tu bronzita, me lo vas a cantar, y me da, el de tu bronzita, y los monjes quitan, floritas y feitas, los nombres nuestros barrios, se llaman que los cinco. Yo soy otro gran, yo soy el cachón, la muchacha dice que yo soy mi cabrón, yo soy otro gran, yo soy el cachón, la muchacha dice que yo soy mi cabrón, Y queda con un set, hay un señor vestido, preparé de la frente, para poderlo, lo machito, para lo que camina, voy a escondidito, me ponen los cuernos, voy a poner el cachito, y una fría del sol, una fría del sol, hoy me comparte, me vas a salir a tu sabor. Fui, espera, me he encuñoparte, me volví a poner elhell, la muchacha dice que yo soy mi cabrón, y una fría del facil, y una fría del sol, hoy me to全an los cuernos los caprón, y una fría del sol, hoy me van a comenzar los cuernos, No soy otro gran, no soy un cachón, la muchacha dice que ella se gritará No soy otro gran, no soy un cachón, la muchacha dice que ella se gritará Y que a usted, a usted que yo sigo, me va de la frente, pa' ponerle a los cachitos Y aunque en panita, no es tuñita, no me pones todo, ya me pongo el machito Y pa' que alejes no, pa' que alejes no, pa' que alejes no, pa' que alejes no A ver que tranquila, pa' la vida con sabor Y la María ¡Gracias!